Dígale a alguien que está al lado suyo, ¿cuál es el área que tú tienes y no debas, que la tienes que sacar? Tú tienes que mirarte a la cara, el príncipe que tú eres. Tú tienes que mirarte a la depresión y decirle, tú no me vuelves a tocar. Tú no me vas a tocar porque tú eres una reina. Yo me voy a levantar en el nombre de Jesús. Yo voy a ser grandemente poderosa. Porque Cristo anda conmigo. Cuando tú entiendas que Cristo anda contigo, la lucha que tiene tu mente se va a ir en el nombre de Jesús. Dígale a alguien que yo me voy a levantar. ¿Habrá alguien por primera vez aquí que es uno de visita por primera vez y levante las manos? Ah, pero hay gente linda que vieron aquí hoy. Aquí me invitan gente fea. Gente que nunca ha aceptado a Cristo. Hay gente que no hayan aceptado a Cristo. Que digan, yo me quiero reconciliar y salir de lo de bar. ¿Cómo tú tratas a tu esposo? ¿Cómo tú tratas a tu esposa? ¿Cómo tratas a tus hijos? Tú tienes que empezar a seguir peleando por ellos. La droga no se lo puede seguir comiendo. El vicio no se lo puede seguir comiendo. Tenemos a un José que se paró. Aleluya. Y pudo vencer la carne. Y pudo vencer obstáculos. Y pudo perdonar a su familia. Lo que no te deja salir de lo de bar es que todavía vives en el pasado. Y vives en el recuerdo. Donde este niño muy pequeño vivía en el pasado y en el recuerdo. Pero cuando lo mandaron a llamar fue para vestirlo como príncipe. Para vestirlo como príncipe. Aleluya. Y Dios te dice hoy. Yo te voy a mandar a buscar. Pero te voy a mandar a buscar para quitarte la mentalidad de pobreza que tienes. Para quitarte la mentalidad. Porque la gente piensa que la pobreza es el niñete que no te vuelve a carter. Está en tu mente. Porque contigo, con la mente que tú tienes. Tú puedes hacer empresas grandes. Hay pocos que lo puedes abrir. Pero tú todavía estás en lo de bar. Mi mamá era pobre y murió pobre. Y igualmente a mí también que me pase lo mismo. Amigo. Yo no quiero eso. Yo tengo todo el derecho de ser bendecida. Porque mi padre me mandó a llamar de las tinieblas a la luz. Lo que yo toco prospera. Así que llega la letal a dos hijos. Usa celular, mi amor. Y busca empresas y te empiezas a trabajar. Mire. ¿Usted sabe las cosas que hay para hacer? Y usted dedicaba un tiempo completo en cosas del pasado. Donde no quieren vida. Entonces, ¿en qué lo de bar que te encuentras en el día de hoy? No sé qué tiempo me falta. A mí me puso un reloj ahí y yo me pasé del tiempo.